Familiares y allegados de presos de cárceles de Valledupar realizarán un velatón y plantón en apoyo al Paro Nacional. Un cacerolazo realizado la noche del viernes pasado en las distintas cárceles del Departamento del Cesar fue el inicio de una serie de actividades de familiares de los privados de la libertad realizarán para unirse al Paro Nacional que desde el 28 de abril se desarrolla en todo el territorio nacional. Según lo informó Celinda Márquez, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Cárceles de Valledupar, este 25 de mayo, familiares y amigos de los reglusos harán un plantón y velatón a partir de las 5 y 30 de la tarde en la plazoleta de la Gobernación del Cesar en Valledupar, en homenaje a las víctimas del Paro Nacional y a los que siguen resistiendo. Nosotros como Movimiento Nacional Carcelario y como Asociación de Familiares y Amigos de Presos de Cárceles Valledupar también nos unimos al Paro Nacional de ver la injusticia que se ha dado en este país, la indiferencia con los presos sabiendo que ellos son un pueblo tras las rejas. Bueno, nosotros tenemos un pliego de peticiones como la rebaja de pena del mínimo del 20%, tenemos eso. Tenemos también que el Gobierno Nacional decreta emergencias sociales, la regionalización de las cosas, tratar de apersonarse más de los problemas carcelarios porque es que vemos mucho la indiferencia y la injusticia, que por eso nosotros como familiares y amigos nos hemos unido también a apoyar al Paro Nacional. Nosotros, bueno, como tenemos tantos pliegos de peticiones y esto no ha sido ahora, no más que nosotros hemos estado metiendo miles de solicitudes y las cosas siempre han sido indiferentes, nos hemos siempre acercado a los órganos de control y también han sido indiferentes. Ciertamente nos atienden, pero es que tampoco no hemos tenido ninguna solución de fondo. La mala alimentación, la tensión en salud, la indiferencia de los que se mueren en las puertas de los hospitales por las negligencias médicas que se han estado dando. Aquí van a estar presentes los familiares, amigos, los víctimas de la violencia, de desplazamiento forzado, los jóvenes que han estado en la drogadición, las madres cabezas de familia. Todo esto vamos a estar presente ahí en el plantón y el velatón que vamos a realizar en el día de hoy. Porque es que yo también he sido víctima del Estado colombiano de falsos positivos, los cuales me llevaron a un centro de reclusión. Entonces, junto con un hermano y otros amigos, fuimos torturados. Yo fui torturada durante 12 días por de pronto luchar por lo que hoy en día sigo haciendo, defender los derechos humanos de las personas menos protegidas por este Estado colombiano. Fui sacada de mi casa desde Tomarrazón hasta el César. Me metieron en la permanente y luego fui trasladada a la judicial. En la permanente fui torturada y en todo el camino desde que me sacaron de mi casa. Me imputaron secuestro extorsivo, homicidio agravado, hurto agravado, rebelión, extorsión. Precluyó. Hace muchos años ya precluyó. Vieron la inocencia de que yo era inocente de esto, que yo solamente era una persona líder social que luchaba por el bien social de las comunidades. Porque es que yo no soy indiferente a los problemas de los demás, porque me convierto en cómplice de ellos. Yo siempre sigo y seguiré luchando y seguiré apoyando el paro nacional. A pesar de que han muerto muchos jóvenes, esto me da como indignación e impotencia, porque es que yo tengo mis hijos también, los cuales en este país sé que no tienen ningún futuro ni ningún beneficio. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.